No, mira, mira, ya están aquí, mira. Mira, ahora sí, mira, mira, mira. ¿Ves? Ahora sí están súper cerca. Eh, te pongo el sol. ¿Y qué son, ah? Wow. Son azules, ¿no? No equivoco. ¿Qué color son? Son gaviotas, ¿ves? Son pequeñitos, no son gaviotas. Mira, sus alas son... ¿Son azules o no, mira? ¿Vos es azules de cielo? Son negros con blanco. ¿Viste que te dio falta a menina que está allá al fondo? Mira. Mira, el brito lo está filmando con flash, porque como no hay luz. No hay nada de luz. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí.